¿Cómo es que yo puedo obtener a mi marido siempre bien enamorado? Y le digo, hay una receta. Vas a utilizar tu calzón y la vas a poner en el caldo. Y luego, luego, ¡ay, se lo doy a comer! No, te lo vas a comer tú. El enamoramiento a primera vista es un hechizo. Te hicieron mal de ojo. Los tatas y nanas, cuando trabajan en una comunidad, a veces su pago es un kilo de huevo, o a veces hasta las gracias y el abrazo, ¿no? No, yo no soy médico tradicional, ni soy curanera. Soy nahuala, ¿no? La nana y la tata, a diferencia de estos suplementos o de estos medicamentos, es que nosotros sabemos en qué momento cosechar, en qué luna cosechar, cómo le rezamos, cómo le hablamos a la planta, porque sabemos que toda energía y todo ser vivo tiene, siente y vibra. Y eso no lo tiene el año. Creo que ahí hay un temita muy importante que quieren patentar. Prohíben ciertas plantas. Ahora nosotros obtenemos la patente para vendértelo, de que es natural y que te beneficia, ¿no? Ya no te perjudica como la pastilla plastificada, decimos nosotros. Quieren absorber nuestros conocimientos para una cuestión comercial, ¿no? Las amenazas al movimiento. Sí, incluso yo una vez estuve amenazada, precisamente por el gobierno. Sabemos que existe una planta misteriosa. Sí existe y no te puedo decir para proteger. Este podcast es patrocinado por Fiesta Americana Viaducto. Muchachos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de podcast. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Pero antes, muchachos, quiero agradecerles a Fiesta Americana Viaducto porque nos está permitiendo este espacio. Y este episodio es patrocinado por Fiesta Americana Viaducto. Estamos ahorita, muchachos, con una médica tradicional, la maestra Silinkli Griselda. Y pues, maestra, estoy muy orgulloso de tenerla aquí en este nuevo episodio de podcast. Y pues vamos a hablar ahorita de un tema muy importante, que es todo este tema de que es un médico tradicional y un curandero, un nahual, una curandera. ¿Quién es la maestra Silinkli Griselda? Bueno, Silinkli Caracol Pequeño de Agua, Griselda Isabel Soriano Carreño, con todo y apellidos. Soy originaria de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Nací en un pueblo sanjuanico en Estipac, en Iztapalapa. Médico tradicional, nahua indígena de la Ciudad de México y por herencia. Platíquenos un poquito para la gente que no nos conoce o que no conoce en sí la profesión. ¿Qué es un médico tradicional? Un médico tradicional, primeramente, no se hace, se nace. Es porque lo traes como herencia, es como cuando tú tienes la facilidad de pintar y quienes sí y quienes no. Igual en la medicina tradicional es un don que se te da por medio de herencia o porque naciste con ese don. El médico tradicional tiene una conexión desde el espíritu, desde el alma y de la parte física. Entiende precisamente por esta facilidad y este don, la conexión con el universo, la conexión con el espíritu de cada materia y de cada ser vivo. ¿Para qué? Para poder ver la energía a nivel más allá de lo físico y sanar el alma y sanar la espiritualidad de cada ser vivo y de cada materia incluso. La palabra curanderos. Cuando me hicieron, oye, va a venir una médica tradicional, dije, oye, médica tradicional no me sonaba, pero me dijeron es que a ellas también les llaman curanderas. ¿Es lo mismo? Dependiendo de la región en la que tú te encuentres o en la que tú estás o la que tú te ejerces como médico curandero es precisamente en la forma en cómo te llaman. Hay quienes dicen, yo no soy médico tradicional, o sea, he encontrado y me dicen, es que yo soy curandera, ¿no? En mi parte me dicen, no, yo no soy médico tradicional, ni soy curandera, soy nahuala, ¿no? Entonces, pues más bien es como en cada lugar, cada pueblo llaman a su, ahora sí que a su curandera, médico tradicional, como ellos lo han, este, la ven, ¿no? Entonces, pero médico tradicional, digamos que es la forma más legal, ¿no? Este, porque así no los interpretan en algunas, este, leyes, en algunas, este, reformas o normas, es la forma en cómo nos quieren mencionar, ¿no? Pero, pues hay una gran diversidad de nombres, ¿no? Curandera, chamana, este, nahuala, por ejemplo, con los mayas es el man, con los buráricas es el otata o nana, ¿no? Entonces, hay diferentes. Ok, la diferencia, maestra, de un médico tradicional a un médico normal, por ejemplo, ¿hay algún tipo de diferencia muy grande? Sí lo hay, aunque no debería, porque la medicina convencional, la alópata, pues realmente la base de esa medicina, pues viene desde esta parte de la ancestralidad. Ok. Desafortunadamente, pues perdieron, y perdieron esta conexión precisamente del contar del tiempo, el movimiento del tiempo, y con ellos es como tú te mueves este universo que es tu cuerpo, junto con el demás universo, ¿no? Cómo se mueve, cómo te mueves tú con este universo. Entonces, el médico tradicional no solamente observa la parte física de tu cuerpo, sino cómo tú te mueves con el universo. Creo que esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre una hechicera y una curandera? ¿Qué similitud hay ahí? Es que entiendo que como hechicera es la que hace hechizos, y nosotros podemos decir, pues es que la ama de casa siempre hace hechizos a través de su cocina, y ahí le pone la alquimia, y cuando tú comes un guisado rico, hasta sientes rico, te hechizo para ser rico. Entonces, nosotros lo podemos ver desde esa perspectiva. Actualmente, la hechicera es la que hace menjurgia, es la que hace amar, es la que puede hacer cosas así, para el bien o para el mal, ¿no? Y para no confundir al público, ¿esto se considera que existe todavía o no ya? ¿Esto se perdió? O sea, sí existe la hechicería en México. Claro, te digo que desde la casa, desde la ama de casa, pues desde que tú guisas un buen caldo de pollo para aliviar la gripa, ¿no? Pues ahí está la alquimia. Ajá, es la alquimia de los minerales, vitaminas, proteínas que tiene tu caldito para poderte aliviar a nivel físico, y tú le entras la energía para a nivel espiritual, te está aliviando el apapacho, que fue a la hora que tú guisas, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? El enamoramiento a primera vista, es un hechizo, ¿no? A primera vista. Luego dice, te hicieron mal de ojo, ¿no? Fue a la vista, ¿no? ¿Y dónde te amarraron? Hacia el corazón. El corazón es para nosotros la fuerza de voluntad, el que dirige y el que acciona. Si te enamoraste a primera vista, ¿no? Te dirigieron a través del corazón, a través de esa fuerza y la vitalidad y la acción, al igual que una enfermedad, este, mental, a veces tiene que ver con la espiritualidad, es a través de los hechizos. Dicen las abuelas o los abuelos, ¿no? Es que te incularon, ¿no? Entonces, y así es la palabra común, como lo utilizan las comunidades, ¿no? Porque te hechizaron a través de la sexualidad, te hechizaron a través de la acción del corazón, porque entonces, a través de eso, de tu sentimiento y de tu corazón, te están dirigiendo tu voluntad, ¿no? Te están dirigiendo, ¿no? Tu acción. Y entonces no vas a pensar más que lo que yo quiero que pienses, ¿no? También hay otro hechizo, por ejemplo, como los papás que dirigen a los hijos. Y lo voy a decir como mi caso, ¿no? Mi papá era el mayor de los hijos, una familia muy tradicional, en el cual decían que el primer hijo es el que tenía que dedicarse a cuidar a los papás. No podían casarse, no podían más que dedicar a los papás, ¿no? Entonces fui dirigido. Afortunadamente algo pasó, ¿no? Es revolución que aquí estoy, ¿no? Pero, a pesar de todo, siempre estuvo cuidando a mis abuelos, de tal manera que siempre hubo esta problemática entre mi mamá y la familia, ¿no? Cuando mueren sus papás, mis abuelos, ese hilo energético, porque fue algo, un hechizo, algo que fue dirigido a través del pensar, a través del sentimiento, a través de la educación, ese hechizo, cuando mueren, existe. ¿Y qué pasa? Viene la esquizofrenia. Viene la locura. ¿Por qué? Porque sigue ese hilo. Algo te dirigió, ¿no? Y en el cual sigue ese hilo, y ese hilo te sigue a tu voluntad, ¿no? O te soltaron, o fue dirigido para que de plano quedaras ahí mentalmente dañado, ¿no? Bueno, en la ciencia, ¿no? Pero simplemente te amarraron tu corazón, te amarraron a nivel sexual, te amarraron a tu voluntad y te direccionaron. Esa es parte de la espiritualidad que hacia la otra gente, ¿no? Externa, quieren hacer un daño hacia la persona. Hay, por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad, maestra, de cómo se curaban antes. Voy a hablar desde el principio. La creación de la vida, la creación de este planeta. Donde, cómo fuimos creados en este planeta es que nuestra madre agua. El agua fue la que nos creó. A través del agua existieron minerales y a través de ella se crearon, bajo el calor y la humedad, bacterias. Esas bacterias salieron, se crearon algas, se crearon, salieron. Y esas bacterias crearon las plantas que hoy le llaman los científicos líquenes, que aún existen. Esos líquenes todavía nos dan el oxígeno que tiene el planeta. Y en su momento de la creación de este planeta se creó ese oxígeno y se crearon las vidas a partir de esas bacterias. Por eso decimos madre tierra, madre agua. Cuando nosotros hacemos nuestros rituales, siempre nos dirigimos hacia la madre tierra y hacia la madre agua. Porque fue la creación de la vida y el principio de todo. A través de la evolución en ese momento, nosotros le llamamos chalchitlicue. En las faldas de jade, las faldas de agua, las que nos creó. Y a través de ahí, se que salió y nuestra madre tierra creó las plantas. A través de esta filosofía ancestral de cómo fuimos creados y bajo la evolución, es que nosotros tenemos nuestra ritualidad. Siempre tenemos nuestra agua, siempre tenemos nuestro fuego, siempre tenemos nuestra tierra. Porque fuimos creados a través de este principio en este planeta. Somos seres humanos que somos diurnos, que nos activamos con el sol y que descansamos en las noches. Hay otros seres que son nocturnos, que descansan en la noche y más bien se activan en la noche y descansan en el día. Y ese es el que hace el equilibrio, el equilibrio entre la noche y el día. Para crear este gran planeta y dentro de este gran universo, ¿quiénes somos? Somos la Cihuacot, somos este planeta que es un planeta femenino porque da, porque da fruto, porque da todo lo que hoy conocemos, contenemos. Somos seres vivos que pensamos, que sentimos, que tenemos química y esta química, que sabemos los médicos tradicionales cómo a través de esta química nosotros sabemos las enfermedades y sabemos cómo curamos. A través, nosotros le llamamos el frío y el calor. Como mencionamos, en la noche y el día. Seres nocturnos, seres diurnos para hacer el equilibrio a la vida en la noche y hacer la vida en el día. Y eso es lo que hace el equilibrio dentro de un universo. Ese es el contar del tiempo. ¿Cómo es que tu universo, tu cuerpo, gira alrededor de lo que todo tiene a tu alrededor y a través del universo? De un micro hacia el macro y de un macro hacia el micro. Y a través de eso es como nosotros observamos el tiempo. ¿Cómo está tu tiempo con tu energía vital? ¿Cómo está tu tiempo con tu energía emocional? ¿Cómo está tu tiempo con la energía física? ¿Cómo está? Entonces, nosotros observamos, el médico tradicional le decimos, es que estás comiendo mal, estás comiendo chatarra, estás comiendo grasas saturadas. Entonces, es lógico que tienes mucho calor. Hablamos, tienes muchísimo calor. Tienes demasiada energía. Tienes calor de día. Tienes calor de fuego. ¿Y cómo te podemos curar? Con frío. Con frío. Y con plantas de noche, con terapias de noche. Donde te vamos a equilibrar. Desde este principio físico que te mencioné, cómo se creó la vida. Y que está interesante. Y entonces, cuando tú tienes depresión, tienes angustia, no quieres, nada más te lo estás queriendo dormir, ¿no? O no duermes en la noche, pero en el día estás, ¿no? ¿Qué te hace falta? Actividad, movimiento, calor. Plantas de día. Plantas de calor. Y así es como nosotros clasificamos nuestras enfermedades. La equizofrenia. La equizofrenia es una enfermedad que es de noche. Y fue causada precisamente para quitar tu voluntad y tu acción a través de los órganos vitales. Nosotros tenemos órganos vitales que te dan el sentir, que te dan el pensar, que te dan la actividad, que te dan el movimiento. ¿Y quién lo mueve? Tu alimentación. Si tú comes bien, vas a sentir bien. Si tú comes bien, vas a pensar bien. Si tú comes bien, nada, ningún hechizo te va a afectar, ¿no? Y entonces, esta energía, este tonal y con el que tú naciste, ¿no? Y que está ligado con tu aliento de vida, que es tu hijillo. Y está ligado con tu nahual, que es tu animal protector, que es tu espíritu, ¿no? Mientras tu alimentación esté bien, tu química interna esté bien, ¿no? Porque hay químicas que son frío y es calor. ¿Qué tanto te está faltando del calor y qué tanto te está faltando de frío? Y entonces, ¿la equizofrenia es eso, no? Hubo un momento en el que, si lo heredaste, ¿no? Puedes cortarlo a través de la herencia. Bueno, yo heredé la equizofrenia, pues puedo cortarlo a través de qué? De esos hilos energéticos en el que fui, que me heredaban papás, pero yo lo corto. ¿Y cómo lo corto? A través de la meditación y la alimentación. Ok. Es la forma en, como siempre les digo a los pacientes que llegan, Yo te puedo dar la herbolaria, yo te puedo dar el remedio, yo te puedo venir y hasta limpiarte con un huevo y un ramo. Pero si tú no haces un cambio alimenticio, no, esta herbolaria te va a servir nada más por un año y otra vez vas a recaer. El cambio de actitud, el cambio de meditación, el cambio de... De hábitos. De hábitos es lo que te va a llevar a la salud. Entonces nosotros no solamente damos la herbolaria. Nosotros también damos lo que es, este, las formas de meditar. La forma de cómo, cómo, este, qué es lo que te hace falta en una terapia, tanto frío o calor, una herbolaria, tanto frío o calor, dependiendo si es qué enfermedades tenemos. La esquizofrenia, quiero mencionarlo ahorita, también se hereda a través de los hechizos. Los hechizos que son a través de los ojos, a través de que sí, hay gente mala que hace hechizos. Voy a decirlo así como una forma de broma, a veces me preguntaban, Maestra, ¿cómo es que yo puedo obtener a mi marido siempre? Bien enamorado. Y le digo, hay una receta. ¿Cuál, cuál, cuál? Y hasta acá casi ya el ego le voy a apuntar. Vas a utilizar tu calzón y la vas a poner en el caldo. Y pues la mayoría ya se sabe que es ese remedio común, ¿no? Luego, luego, ¡ay, se lo doy a comer! No, te lo vas a comer tú. ¿Qué quiere decir? Ámate a ti. Enamórate de ti. Porque esa es la carga energética que vas a tener. Ese es tu tonal y que vas a tener. Y ese tonal y que se va a ir a vincular con lo demás. Y si tu carga energética va a estar bien, lógicamente que todo lo demás va a estar bien. Y entonces, cuando tú haces el mal, también se te recae a ti. Entonces, las enfermedades y esquizofrenias también tienen que ver con que una energía, tú naciste con una energía, una mujer nació con otra energía, una predomina al de la mujer, lógicamente que la va a siempre estar encerrando, siempre la va a estar violentando. Porque naciste con esa energía, el universo te dio esa energía. Y entonces, cuando tú naciste con una energía, pues bueno, es que yo nací con una energía que soy gaviota, y yo soy una gaviota que siempre está con una pareja siempre, y si se muere mi pareja, ya no tengo otra pareja, porque así es mi Nahual. Pero me alimenté bien y supe escoger. Pero si me alimentó mal, tú lógicamente que va a llegar alguien que es un oso, y un Nahual oso me va a violentar. Ya. Entonces, ahí vienen muchas de las enfermedades y esquizofrenias. ¿Cuál es la importancia del ser humano de que ahorita esta nueva tendencia la gente se está tratando de cuidar un poco más? ¿Y está regresando esta nueva tendencia a regresar a lo natural, a lo herbolario? Yo creo que tiene que ver desde que precisamente tenemos todavía esta información en nuestro ADN como mexicanos, o como gente que venimos de la ancestralidad. Y eso nos hace como recordar, ¿no? Esta parte del espíritu, decíamos, bueno, es que espiritualmente yo sé que me tengo que regresar a lo natural. Yo creo que por ahí tiene que ver, ¿no? O sea, recordar tu memoria ancestral. Y la otra, pues, tiene que ver con que, pues, por más que tomemos lo que tomemos, ¿no? Por más que nos den la pastilla, por más que nos den el remedio industrial, remedio farmacéutico, pues, seguimos, ¿no? Seguimos con los mismos síntomas y la gente dice, pues, ¿qué alternativa? ¿Qué otra alternativa? O sea, lo natural. Hay que regresar a las formas naturales de cómo nuestros, nuestro... Yo recordaba que mi tía, yo recordaba que mi abuelito, yo recordaba que así se curaba, ¿no? Ese es el recordar. Ahora, maestra, está la gente muy interesada en remedios. Platíquenos usted cinco remedios que usted cree que la gente debe de consumir o tomar como médico tradicional. Los que usted guste. La primera tiene que ser con los probióticos. Hablábamos de la creación de la vida. Tiene que ver desde ahí. La creación de la vida son los bacterias. Las bacterias buenas. Y esas bacterias son las que están en tu intestino, que son los probióticos. Son las primeras defensas de tu cuerpo. Hace rato mencionabas el pulque. ¿Qué tiene el pulque? Probióticos. Probióticos. ¿Qué tiene el vinagre? Probióticos. Son las primeras defensas de tu cuerpo. Y viene desde un principio básico, desde la creación de la vida. Entonces, cuando tú te comes los líquenes, hablando de plantas, los líquenes, ¿qué son los líquenes? Todos los que están en la montaña, donde hay mucha humedad, como es la pulmonaria, como es la... Todos esos musgos, ¿no? Son los líquenes. La doradilla, ¿no? La famosa doradilla que tú la puedes tener un año seca y tú le pones agua y se enverdece. ¿Por qué? Porque tiene las bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te estás consumiendo? Las bacterias, ¿no? Y entonces, la primera defensa de los cuerpos es las probióticas. Si no está bien tu intestino, si no está bien tus probióticos, si no está bien tus defensas, ¿no? Lógicamente que lo demás también se vaya disparando. Eso es lo primero a través que yo recomendaría, ¿no? Tu pulque. Pero no, en realidad tu agua de arroz, tu agua de avena en las mañanas. Digo, a mucha gente no le gusta el pulque, pero pues está la cambucha, está el tepache, está la manzana, ¿qué puedes hacer? Tu agua de manzana, tu agua de piña, ¿no? Ahora, los probióticos se crean, pero también se alimentan. Y entonces hay que darles alimentos que son vegetales y que son verduras, ¿no? Y entonces tener un buen intestino absorbe todos los nutrientes de todo lo que consumas y se va al sistema sanguíneo, al sistema sanguíneo, al hígado, que para nosotros es el heli. El heli es el que siente. Entonces vas a sentir bien. Y después se va al corazón. Y el corazón es el yolo. El yolo es el que es la fuerza de voluntad, la que acciona. Y entonces la fuerza de voluntad. Pero también si hay una mala cardiopatía por falta de minerales, lógicamente que se dice, se parte el corazón. Ya. Y entonces va a haber la falta de hormonas que te hace sentir bien, que te hace sentir feliz, que va a faltar el sueño. Y entonces eso afecta el coa, que es el que piensa como imagen. Porque el que piensa es el corazón para nosotros. Pero el que piensa como imagen es el cerebro. Y el cerebro es el que dice, bueno, pues estoy viendo yo azul. ¿Será azul? ¿No? Sí, ya. Ajá, ¿no? Entonces o veo la realidad o no veo la realidad, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la esquizofrenia. A falta de la alimentación, a falta de ciertos nutrientes, a falta de que tengo voluntad. Y entonces mi corazón, mi mente, no tiene lo suficientemente minerales y proteínas para pensar bien cómo y mal. Y por ejemplo, ahorita que la gente se anda muriendo del miocardio, de paros cardíacos, ¿cómo podemos proteger a nuestro corazón con la medicina tradicional? ¿Una recomendación? Yo recomiendo, por ejemplo, para lo que es corazón, todo lo que es morado. Todo lo morado. Dicen las nanas. Lo verde, lo verde es bueno, pero lo morado mucho mejor. ¿Qué tiene que ver? Porque son los mejores, son los antioxidantes. Ok. Y tienen unas sustancias activas que se llaman fenoles, cumarinas, todas esas sustancias activas que le da el color morado, que le da el color naranja a nuestras plantas o vegetales, son las que hacen neurotransmisoras. Son las neurotransmisoras del cerebro hacia el corazón. Y mientras el corazón no esté bien, no va a haber una neurotransmisora. Entonces todo lo morado también son plantas cardiopáticas que alivian el corazón. Y entonces hay unas plantas que incluso se llaman para aliviar es corazones rotos. Una es el cacahuasochir, otra es el cacao, otra es el pericón, está la ortiga, la ortiga que es una planta mexicana. Y bueno, y para las enfermedades que están ahorita muy de moda, en cuestión de la diabetes, la diabetes para nosotros es una enfermedad de frío. Y heredable. Y heredable también. Entonces, es una falta de dulzura. Sí. ¿Qué tiene que ver precisamente qué tanto te amas y qué tanto quisiste recibir a papacho o no recibiste a papacho? Eso es en la parte emocional y en la parte espiritual también. Tiene que ver con qué tanto tu familia ancestralmente también no recibió precisamente este amor y a papacho o se fue violentada. La diabetes es un... se dispara y es un mal hábito de alimento. Totalmente. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo combinar nuestros alimentos a través de precisamente de estas plantas que son antioxidantes y que actualmente pues es la industria que te da el azúcar y que te da la harina ya en toda totalmente industrializada y no tomamos nuestra medicina natural. Entonces, se ha alterado y como qué remedios podemos tener para la diabetes. Primeramente es dejar la harina y el azúcar. Eso es algo definitivamente. Los carbohidratos malos porque los carbohidratos sí los necesitamos. Sí necesitamos unos carbohidratos buenos porque son los que hacen tono muscular y el tono muscular es el que nos ayuda precisamente al buen descanso y al buen equilibrio mental a través de los probióticos y que llegan al corazón y llegan a la mente. Entonces, para nosotros es fundamental para la diabetes es limpiar el intestino. El intestino es para nosotros que es como muy prohibida para muchas enfermedades y en este caso la diabetes. Si nosotros limpiamos el intestino, limpiamos el hígado, limpiamos la sangre. Una de ellas es la famosa pictina, la raíz del nopal, todo lo que hace babita. Ya. La raíz del nopal, este... El nopal es buenísimo. Ajá, sí, sí. El mismo nopal, este, ahorita la tuna, el cuachalalate, este... El choconostre también. Choconostre, la chía, la linaza, todos estos que hacen como esta babita, la pictina, lo que hace precisamente es limpiar el intestino y cortar la grasa. Entonces, para nosotros siempre es muy bueno como remedio. Siempre, para antes, hay que limpiar, hacer una desinflamación a nivel intestinal y eso los médicos tradicionales nosotros lo hacemos primeramente quitando el frío o el calor que tenga en tu intestino a través de cataplasmas. Una cataplasma muy... que podemos encontrarlo en, digamos, en casa, pues es el mismo nopal o la misma sábila poniéndolos en nuestro estomaguito para poderlo, este... desinflamar. No podemos meter de repente cosas sin desinflamar antes si es que está muy inflamado. La terapia, un buen masaje de terapia, ¿no? Para acomodar el intestino y de ahí de paso acomodamos la matriz, acomodamos la... la vejiga, acomodamos el estómago para que tenga una muy buena digestión y pueda, este... funcionar bien, ¿no? Entonces, pues esos son los remedios para, digamos, al alcance, ¿no? la diabetes. Dejar los rostros también es malísimo el arroz para la diabetes. La avena, el juzgo. Sube la glucosa, ¿no? Un cachito de arroz, ¿no? Así, eso es como si te comieras un... dos litros de Coca-Cola. Y es una... y es un alimento que todos los mexicanos tenemos. Con al alcance. Maestra, la ansiedad. ¿Qué onda con la ansiedad? La ansiedad también te lo da la harina y el azúcar, ¿no? Entonces vamos a lo mismo, es un factor que cuando te da ansiedad es que precisamente es un aviso de la diabetes. Ok. O sea, ya viene junto con pegado, ¿no? La ansiedad también tiene que ver mucho con la parte esta espiritual y emocional de que, bueno, ¿qué te enseñó papá? ¿Qué te enseñó la escuela? ¿Qué te enseñó la academia? Y el ambiente en el que vives. Claro. ¿No? Y lógicamente que si no hay una buena alimentación, no hay un buen sueño, no hay un buen tono muscular, no hay probióticos porque solamente lo que comes o no desayunas en la mañana, ¿qué es lo que necesita tu cuerpo en las mañanas? Es energía y generar una buena energía, pero lo que consumes o no desayunas y después desayunas una coca, unas galletas o un pan, ¿no? Lógicamente que eso lo va a generar una alza de glucosa en la sangre y satura, ¿no? Lo primero que va a llevar es, lo que primero necesita tu cuerpo es los músculos y los músculos si se satura lo lleva al hígado y el hígado pues ahí va, ¿no? Hacia la diabetes y, pero primeramente se estresa, hay un estrés tremendo en las células porque entonces hay demasiada saturación de energía y eso hace que está totalmente este, muy, muy este, inflamada, quiere decir inflamada, ¿no? de tal manera que entonces se hace viciosa y solamente quiero comer pura azúcar y pura harina y entonces cuando, ¿qué es lo que pasa? Pues inhibo mi química hormonal que es mi química que es la serotonina y las endorfinas para sentir bien y entonces viene el estrés. Entonces va junto con pegado con la diabetes, ¿no? ¿Y qué plantas podemos utilizar también como al alcance de, son las toronjilas morados, es el cedrón, es el té de limón, es el pericón, el pericón es buenísimo, ¿no? Para la relajación, conciliar el sueño para el estrés, pero sobre todo es cambiar tu química y cambiar tu alimentación. Vamos a lo mismo. Maestra, ahí también hay un tema muy importante sobre el cuidado de uno de los órganos yo creo más vitales que es el riñón. ¿Algún remedio para el riñón y fueron una de las preguntas de hecho que nos hicieron llegar en los comentarios? ¿Cómo podemos proteger los riñones para que no haya esta deficiencia renal? Antes descalzo. ¿Descalzo? ¿Es serio? En serio. El riñón se afecta muchas veces por el frío y el frío entra por los pies o por la cabeza o porque a la hora de lavar los platos te enfrías el estómago y enfrías el riñón? Eso es como muy común actualmente que yo veo tengo frío o calor y ahí viene la disfunción eréctil la disfunción sexual. Para nosotros la disfunción sexual tiene que ver con el riñón que el riñón esté frío y no tiene calor porque es la pila del cuerpo y entonces bueno pues a ver andas descalza andas con tu ombliguera en época de frío ¿también aplica en las mujeres? Sí, en hombres y mujeres sí, en hombres y mujeres y entonces hay cansancio y entonces vamos a ver cómo está tu riñón y seguro está frío o tiene infección y hasta caliente entonces la doradilla es muy buena ¿no? la doradilla la doradilla estábamos hablando de los líquenes los líquenes precisamente lo que hace es que entran a la célula y es como un animalito que entra a la célula y cuando entra la bacteria entre el virus se come la bacteria y la defeca y eso hace mismo con las infecciones renales los líquenes son muy buenos la doradilla la pulmonaria el diente de león ella no es líquen el diente de león pero el diente de león es muy buena para la sé si lo había escuchado mucho que lo recomienda mucho el famoso diente de león el diente de león sin embargo el diente también hay que tener cuidado porque si hay una inflamación de hígado también podemos afectar el hígado por eso es importante que acudan a un médico tradicional muchachos para que puedan asesorarlos aquí el tema maestra es muy importante ¿cómo podemos direccionar a todas estas personas con ustedes? normalmente nosotros a quien nos recomienda es a través de la comunidad la propia gente la propia gente actualmente si lo ya usamos las redes sociales pero a mí me llegan más pacientes por recomendación la medicina tradicional está a favor del ayuno intermitente o está en contra sí está a favor de vez en cuando nosotros incluso hacemos ayuno pero junto con la a nivel espiritual ok hay un tema muy interesante en toda la comunidad sobre estos temas alucinógenos como por ejemplo la ayahuasca los niños santos platícanos un poquito de esta de su opinión como médico tradicional sobre este este punto sí creo que ahorita también por la falta de fe de muchas personas por la cuestión de la sociedad que está viviendo los jóvenes y el ser humano de alguna manera obtienen estas plantas como para un recurso de obtener este o llenar este vacío emocional y espiritual que tienen creo que ahí viene como esta parte adictiva de lo que sucede en el cuerpo a nivel espiritual y físico ha habido también mucha muy mala información el médico tradicional por ejemplo la ayahuasca es una medicina de centroamérica y los médicos tradicionales que los taitas que así les dicen allá en los taitas es que ellos enseñan a través de los cantos la lengua la tierra como es la esencia de la planta a través de muchos años es un aprendizaje de muchos años al igual que el peyote con los maracames o con los jicareros que me decían ellos que son a veces caminatas de 30 años para poder dar y hacer un ritual del peyote para que ellos puedan dar un ritual del peyote porque tienen que conocer el espíritu de la planta y cómo dirigir la planta hacia las personas para que realmente tenga una conexión a nivel espiritual no solamente física y espiritual y que tu tu experiencia sea realmente saludable y no sea todo al revés y entonces existe mucho este new age a través de lo que ha pasado sobre estas plantas sagradas puedo poner el caso del bufo creo que se llama el bufo que es de la Baja California de allá de los ceris que dicen es que es de la medicina del bufo de los ceris llegó una comunidad unas mujeres indígenas mujeres medicinas llegaron un día a la casa su casa aquí en Coyoacán y junto con los alumnos pues hubo esa inquietud y preguntaron ¿qué pasa con esta medicina? y ellos se nos quedaban viendo y se quedaban viendo ¿le decimos o no les decimos? y dice bueno les vamos a decir este pues esa no es medicina de nosotros esa no es esa no es propia de nuestra medicina nosotros no somos agrícolas nosotros nuestra nuestro ciclo es la pesca y nuestra medicina es la pesca y lo que da el desierto y entonces esa llegó un investigador descubrió pero porque ahí está el animalito la rana dicen que es de los ceris pero los médicos tradicionales los ceris no usamos esa medicina y ha habido mucho New Age un caso como este ha habido mucho New Age también está la salvia de Virinurus que no es un ritual propio de los indígenas y que se adopta como si fuera de los indígenas y no lo es entonces el tomar una planta sagrada para un beneficio no solamente físico y emocional es porque tienes que ir con el experto que caminó habló y habló con el espíritu de la planta a través no de un año o dos años sino a través de muchos años es un tema yo creo que también delicado porque hay mucho charlatán muestra hay mucha persona que normalmente creo que nada más por vender una experiencia que también ha habido casos que hay gente que se ha pues petateado en temazcales pues porque ni siquiera saben controlar este tema hay mucha falta de información dígame si es cierto o no que se usa el temazcal con el ayahuasca eso es combinar altares la ayahuasca si tú vas a Centroamérica con los taitas ellos no tienen la medicina del temazcal su medicina es diferente y el temazcal es originario de aquí y es para sudar y el temazcal incluso aquí el temazcal originario náhuatl es prácticamente nada más de una puerta de 20 30 minutos por mucho y realmente te tallan realmente te tallan la mugre te ramean te limpian te bañan y la ritualidad es prácticamente cuando prendes el fuego y realmente toda la ritualidad del baño es adentro del temazcal entonces cuando vemos precisamente esta intervención del new age que entonces desvirtúa la medicina y desvirtúa la información entonces esos esos de allá y el ayahuasca y el temazcal es propia de aquí y no no entra las medicinas sagradas dentro no es nuestra tradición no es la forma tradicional que nosotros usamos maestra sabemos que existe una planta misteriosa que usted me lo comentó que no se podría decir pero ustedes manejan esta planta y platíquenos un poquito sobre sus rituales de esta planta en específico si comentábamos que cada cada cultura tiene su planta sagrada y la conoce esta planta es originaria del valle central de México casi no se conoce porque yo creo que la misma gente hace 500 años la conservo dentro de las casas y yo solamente la he visto dentro de las casas pocas veces la he visto fuera de casas entonces las las comunidades o las médicos tradicionales la tienen resguardada dentro de la casa ¿qué es lo que hace esta planta? te desintoxica en 24 horas pero para desintoxicarte en 24 horas pasa por un proceso de muerte y dolor un muerte una muerte física y una muerte interna ¿no? realmente te te da este dolor hasta del alma te da el dolor de la respiración te da el dolor de los huesos y hasta se supone que no sientes el cabello no sientes el movimiento pero no sientes el cabello porque ahí no hay terminaciones nerviosas pues te duele el cabello te duele hasta las uñas entonces es 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 un proceso de un éxtasis de dolor que te lleva precisamente a sentir la muerte y realmente te despides de la vida y es como cuando dicen cuando mueres pasas por todas las escenas desde que naciste hasta la actualidad es que hice esto es que no hice aquello y es que no y me despido y espero que mis hijos estén bien realmente pasas por ese proceso de dolor como una introspección el éxtasis es aproximadamente de seis horas a un día dependiendo del cuerpo que tan intoxicado estuviste en tu alimentación emocional y física y que tienes que desechar no puedes ni moverte no puedes caminar si te digo si te respirar te duele pero cuando ya sales de este éxtasis de dolor el corazón se manifiesta de tal manera que te da el arte del ensañamiento durante un mes tanto dormido como consciente y te muestra el camino al que debes de ir tanto soñado como despierto ves todo más iluminado quieres más a las cosas abrazas sientes las cosas ahora así como el matrix ves la energía de las cosas y te da aproximadamente el efecto un mes pero como te desintoxicó tanto física emocional y espiritual esta precisamente se lo doy precisamente a la gente que tiene adicciones porque estamos hablando de las plantas sagradas y hay plantas sagradas que sacan su sustancia activa y lo hacen para un modo psicotrópico para un modo de diversión un modo y entonces ya industrializada pues ya es una droga y pues a los cárteles que para para los ahora sí para la comunidad y pierdes pierdes realidad pierdes el aquí y el ahora y no como debe ser con esta ritualidad para nosotros el médico tradicional el equilibrio no está separado de la parte física entonces tu alimento debe ser lo que comes físicamente lo que comes espiritualmente y lo que comes emocionalmente las tres cosas deben estar ligadas entonces si a mí me llega un paciente y me dice es que tengo parálisis facial porque me estresé bueno tengo que ver también cómo está tu alimentación y cómo te alimentaste no desde ahorita sino desde hace tiempo ¿no? porque eso eso crea que te faltan ciertos nutrientes ¿no? que de alguna manera no estás provocando el cortisol no estás provocando hormonas de la felicidad hormonas de la de relajación y llega el estrés llega el problema y pues el cuerpo truena ¿no? cómo estás en tu meditación ¿no? qué tanto agradeces qué tanto meditas qué tanto llegas en la noche y dices qué hice hoy bien y qué hice hoy mal ¿no? y entonces vas cada día con tus pasos con con caminos de de bienestar ¿no? la actitud hacia los demás y cómo cómo tú nosotros le decimos te hoyolía cómo tu corazón observa el mundo y cómo tú observas que el mundo te observa a ti esa es parte de la meditación y la otra es a nivel espiritual qué tanta fe qué tanta conexión qué tanto le hablas a tus a tus intangibles a tus seres porque a veces decimos es que son mis abuelos mis abuelos son tus intangibles pero también existen esencias del agua esencias del aire porque son energías que están en nuestro planeta y que están en nuestro universo con nuestro padre sol con nuestra madre agua ¿no? a veces decimos nuestra madre tierra ¿no? pero la madre tierra está conectada con muchos con muchos elementos elementales que existen en la tierra y que nos crean vida esos tienen vida para nosotros y entonces cuando tú tienes una conexión a nivel espiritual emocional y física ¿no? entonces decimos pues ¿cómo estás? en esas tres partes yo creo que hay un desequilibrio en México pues somos vivimos muy estresados vivimos muy rápido vivimos muy yo creo que acelerados y eso por consecuencia como que nos está perjudicando en muchísimas cosas y mucha gente me recordó el tema que usted acaba de comentar de meditar ¿por qué cree que las personas no tienen un interés de meditación? ¿y cuáles son los beneficios de meditar? cuando tú meditas en primera cuando para nosotros los médicos tradicionales todo tiene vida no solamente el ser humano las plantas los animales ¿no? incluso la ropa que llevamos el asiento con el que estamos sentados los colores en realidad toda materia tiene vida nosotros le decimos el tonali la energía que todo lo mueve esta es materia y tiene una energía con la cual se destruyó se construyó eso quiere decir que murió pero se creó y se procreó y ahorita estamos procreando la estamos volviendo y tiene un objetivo ¿no? cuando tú entiendes esta materia más allá de lo que es que solamente soy vivo pero esto yo le doy vida y cuando tú le das vida a cada momento y entiendes cada momento es que decir ¿cómo es que yo medito a través de este de este gran movimiento y esta gran vida que todo lo tiene y agradezco agradezco porque hoy estoy aquí porque hoy me atropecé porque hoy me insultaron porque hoy me agradecieron porque hoy me llegó una gratitud lo bueno y lo malo ¿por qué se mueve cada cosa hacia 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 este cuerpo y que todo tiene vida y cómo lo muevo cómo se mueve hacia mí y cómo yo lo muevo cuando tú meditas esta 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 forma entonces vas a decir por dónde voy caminando ¿no? y entonces tu cuerpo no solamente tu cuerpo físico va entendiendo no es porque nuestro cuerpo es química y reacciona a través de la química y entonces cuando llega un momento en decir bueno es que hoy me tropecé pero ¿por qué tropecé? ¿no? y entonces a la hora de que tú meditas dices tuvo un objetivo y agradezco y entonces ya no te estresas ¿no? algo se movió en el universo que me tuve que tropezar y algo tengo que pensar en por qué me tropecé ¿no? entonces y bueno es un ejemplo muy sencillo pero en realidad lo pensamos en todo ¿no? y entonces no lo sintió ni nuestro estómago no lo sintió nuestro intestino no lo sintió nuestro corazón no lo sintió nuestra mente quedó tranquila y quedó ¿no? entonces creo que es muy importante la meditación momento y cada instante yo siempre les digo a los alumnos la meditación no es el OMS ¿no? la meditación es el el ahora y el constante en todo el momento en el que estás viviendo es una meditación el médico tradicional cree que existen o se abren ciertos portales en un tema místico si se abren ciertos canales o sea de energías ¿y ustedes creen en esto o de plano no? sí, claro claro porque todo es energía te hablaba de que esta energía con la que nosotros emanamos nosotros le llamamos el tonali este tonali ¿no? se alimenta de tres cosas como habíamos dicho meditación alimentación las cosas emocionales pero también sobre el ciclo del sol porque somos este ser humano es diurno y en la noche nos relajamos entonces también por eso decían los capecinos el horario de Dios es el horario del sol ¿no? a través de eso nos equilibramos ¿no? ¿cómo comes? ¿cómo meditas? ¿cómo actúas con los demás? ¿cómo es tu vida? ¿cómo es tu actuar? ¿no? y te diré cómo estás físicamente y esta esta célula que se mueve se mueve la célula se mueve por una energía esta energía son esas son esas que ya comenté y eso emana una energía ¿no? muchos le dicen ahora muchos le dicen magnetismo ¿no? sin embargo es una energía si tú te pones en una cámara oscura ¿no? que ve la oscuridad se va a ver infrarrojo tu cuerpo esa es la energía ese es el tonel ¿no? pero sin embargo todo tiene todo tiene energía esta energía se conecta con toda la materia que está a tu alrededor y luego más allá y más al universo y todo se conecta ¿no? entonces cuando tú tienes un equilibrio emocional físico y espiritual ve más allá tienes el contar del tiempo entiendes cómo se mueven las cosas ¿no? entonces por eso le decían el Nahuali ¿no? o la Nahuala o el Nahual ¿no? ¿por qué? porque entiende perfectamente el movimiento del universo cómo se mueve tu universo junto con todo el universo y puedes entonces abrir estos portales ¿no? puedes de alguna manera dirigir ¿no? esta energía y entonces es cuando el médico tradicional dice pues yo te puedo dirigir ¿no? están por ejemplo los chupadores los que materializan la energía los que hablan con los espíritus cada uno tiene un don diferente ¿no? los que son adivinatorios ¿no? esos son portales ¿no? que pueden hacer ¿no? y cada médico tradicional tiene un don especial y diferente platíquenos un poquito de esta lucha social de mantener a los médicos tradicionales como la partería ¿hay una lucha que de ustedes también como un movimiento? sí creo que a partir de hace como unos yo creo que como unos 10 años ok si a por sí desde hace 500 años lo del pueblo indígena ha resistido y ha habido una lucha el tema de la medicina tradicional o de la partería tradicional se había quedado un poquito como digamos no mencionada no olvidada pero sí no mencionada a tal grado que en quienes la defendían o quienes nos opinaban por la medicina no eran los médicos no eran las parteras eran precisamente en privados eran farmacéuticas era esta industria que quiere comercializar porque había un dicho es que es que quieren desaparecer la medicina tradicional quieren desaparecer la partería y no es cierto no la quieren desaparecer quieren absorber nuestros conocimientos para una cuestión comercial entonces o privatizarla entonces empezó como una especie de 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 obtener la información pero ya cambiarlo como una forma de de privatización de quererla privatizar a partir en ese momento fue cuando nosotros dijimos no creo que es momento ya de hacer la lucha de levantar y hacer la lucha porque si bien seguíamos trabajando en nuestras propias casas en nuestras propias comunidades ahora resultaba que para yo ser reconocida tenía que pasar por la por la por la escuela por la academia cuando a mí me enseñó mi abuela cuando a mí me enseñó fue a través de generaciones y quien me reconoce es el pueblo quien hace la tradición es el pueblo y un privado no es no hace tradición una institución no hace tradición la tradición se conserva a través de de la memoria histórica de de un pueblo o de una comunidad a través de precisamente de generaciones entonces a partir de nosotros fue como empezamos esta lucha ¿qué opina usted como médico tradicional de todo lo que estamos viviendo? y creo que ahí hay un temita muy importante que quieren patentar saber platícanos un poquito para nuestra audiencia sobre este tema en específico bueno creo que la la industria tanto privada como la farmacéutica primeramente creo que hubo una información como diciendo no coman huevo porque hace daño no coman este aceite porque hacen daño y nos metieron el huevo orgánico y nos metieron el aceite orgánico y todo orgánico y todo orgánico que eso del orgánico está en duda en realidad es una cuestión nada más comercial para poder vender pero a quién al privado pero ya no al campesino no a quien produce igual con la medicina ¿qué pasó? te prohíben ciertas plantas pero ahora nosotros obtenemos la patente para vendértelo de que es natural y que te beneficia ya no te perjudica como la la pastilla plastificada decimos nosotros ¿cómo ve esta nueva tendencia que ya todo el mundo se quiere suplementar y que aparte de ser caros cree que realmente esto sea parte de una estrategia de marketing en un tema de farmacéuticas ¿qué información necesita la gente para que pueda acercarse a un médico tradicional antes de caer en suplementación farmacéutica luego luego voy a hablar un poquito de la raíz de dónde viene esta problemática y tiene que ver precisamente con las investigaciones o investigadores que que hacen hacia el médico tradicional y me refiero a las académicas la académica empieza a decir bueno pues vamos a investigar esta planta vamos a investigar al médico tradicional absorben el conocimiento lo voy a decir como tal como chapingo como estos estos personajes que hicieron sus empresas a través de estas investigaciones y resulta que ahora tienen el mismo o sea absorbieron el conocimiento de la nana de la tata pero ahora le pusieron marca le pusieron una botellita bonita y le pusieron su etiqueta pero en realidad pues tiene que ver desde una ya una forma industrializada y que lo único que está haciendo es absorbió los conocimientos de las comunidades de la tata y nana pero no retribuyó entonces la nana y la tata a diferencia de estos suplementos o de estos medicamentos es que nosotros sabemos en qué momento cosechar en qué luna cosechar qué energía y en qué momento cosechar cómo le rezamos cómo le hablamos a la planta porque sabemos que toda energía y todo ser vivo tiene tiene siente y vibra y tiene una frecuencia y entonces nosotros sabemos en qué momento la planta cómo la cortamos cómo nosotros la secamos cómo la procesamos y eso es algo que no tiene la industria entonces tiene vida entonces ¿por qué no estamos a favor de la industria? no es que estemos a favor simplemente es que le decimos al gobierno a los investigadores no si van a si van a absorber conocimiento retribuyan algo a la comunidad hay que retribuir y si lo van a a a patentar no pues hay que ver una retribución igual a la a la comunidad sin embargo la institución pues no le quiere retribuir lo que menos quiere es retribuir al campesino lo que menos quiere retribuir es al médico tradicional entonces hay una problemática no a a partir de hace como 10 15 años pues vieron que la medicina herbolaria no y estos suplementos que hace el médico tradicional desde sus tónicos desde sus fórmulas no vieron que si hay resultado que la gente va y acude y vieron ah pues la gente le gusta la gente acude ahora lo ideamos para para que lo compre en un en una botellita pero no al médico tradicional creo que la farmacéutica lo que ha lo que ha querido ahorita es obtener toda la información y el que yo toda la información del médico sin sin la previa consulta tenemos unas leyes que nos protegen que es la OIT 169 el segundo artículo de la constitución política de los Estados Unidos en donde habla que cualquier este asunto relacionado que tenga que ver con las comunidades indígenas nos deben de consultar y preguntar sin embargo están creando nuevas leyes para desproteger esta constitución entonces han violentado esta constitución a través de años y entonces empiezan las certificaciones que lo único que hace es tener un acuerdo con una escuela privada con una industria farmacéutica y en conjunto con un médico tradicional que a veces vemos que no son propios de usurpaciones del médico tradicional porque no son propios de la tradición no los reconoce el pueblo y entonces dice bueno pues entonces vamos a certificar entonces el dinero se va a la institución el dinero se va al privado pero no se va a la comunidad no se retribuye a la comunidad y entonces se crea se crean nuevos médicos pseudo médicos tradicionales que son de salón pero el médico tradicional tiene que aprender cómo es la tierra cómo se siembra qué es la energía de la de la de la luna la energía del sol cuándo se debe cosechar cuándo no se debe cosechar y eso no lo tiene la industria entonces la certificación lo único que está haciendo es precisamente saquear el conocimiento pero sobre todo aniquilar lo que es la ancestralidad como médico tradicional y hacia las parteras tradicionales y no existe como tal una colaboración o sea no hay un interés de acercamiento entre ambas instituciones por ejemplo los médicos bueno las farmacéuticas y los médicos tradicionales no hay un interés en colaborar yo lo que observo es que los políticos traen un desconocimiento total del tema y al tener un desconocimiento total del tema quien se le acerque acepta y quienes se les acercan por los privados quien se les acerca los farmacéuticos y a veces se le acercan los políticos y ellos por ingenuidad no al no saber cómo está la situación lógicamente que a veces pues los tatas o nanas caen a veces y a veces nosotros ahí andamos diciendo tata nana es que por aquí por acá no espérese estamos haciendo también esa lucha de decirle y llevarle la información a las comunidades qué es lo que está pasando sin embargo el recurso de moverse los tatas y nanas cuando trabajan en la comunidad a veces su pago es un kilo de huevo o una gallina o a veces hasta las gracias y el abrazo y lógicamente que para poderse mover y trasladarse a la ciudad que es donde se mueve lo político o de ellos a la ciudad en su estado pues es imposible entonces la lucha para nosotros es eso es lo que nos complica mucho la movilidad de los de los abuelos porque nosotros no tenemos un subsidio no tenemos un recurso realmente lo que nosotros trabajamos trabajamos al día y trabajamos conforme a lo que nosotros nos dan el pago lógicamente que las que trabajamos en la ciudad tenemos una mejor economía pero yo vemos que las comunidades es diferente y movilizar a las tatas y nanas para un frente de lucha es lo que ha sido difícil si complicado hijo la maestra que interesante este tema de rescate a las a las culturas y a los saberes las amenazas al movimiento cree que si son ustedes son amenazados si incluso yo una vez estuve amenazada precisamente por el gobierno hubo un momento en el que precisamente el gobierno está muy acudido hacia el crimen organizado y fui amenazada precisamente de muerte porque tuve que ir varios meses allá en la Sierra de Nayarit cuando regresé a la Ciudad de México tuve que regresar pues prácticamente muy incógnita en una colonia en donde prácticamente no entraba si no eras con permiso de la persona y hasta que por ciertas razones esta persona que ya no está en el gobierno se fue del extranjero fue como otra vez pude como salir porque pues tengo hijos también tengo familia y también hay que cuidar esta parte pues sin embargo aquí sigo y sigo en la lucha también hemos tenido mucha violencia a nivel en las redes pero ya una violencia ya este muy marcada en cuestión de de querer violentar nuestro trabajo a violentar tu ya se meten con tu familia no violentar a tu familia y hasta han hecho el trabajo de meterse a los grupos comunes de los médicos tradicionales y de las parteras para violentar pero de una forma muy fea y si hemos tenido que hacer denuncias con la ciberpolicía para poder detener porque bueno una cosa es que te digan hay un comentario malo no hay problema pero cuando ya se cizañan demasiado y buscan y buscan y buscan la manera y se meten hasta en los grupos se meten allá o sea parece que pareciera que están todo el día buscando en las redes como como violentar a nivel en las redes y maestra pero por qué puede ser amenazado un curandero qué base existe precisamente porque estamos en la lucha contra el privado y las certificaciones ya es eso el interés económico el interés económico así es ya oiga qué fuerte ahora este tema relacionado para ustedes cómo usted maneja toda esta enojo esta frustración por qué sigue en la lucha como te decía al principio yo creo que el médico tradicional no se hace se nace y yo creo que yo nací con una virtud la paciencia y la tranquilidad a mí para que me veas muy enojada es porque de veras hay una injusticia muy fuerte todo lo tomo trato de tomarlo con inteligencia y paciencia si pega en el momento llega a pegar y a la a la que le hablo es a amparo amparo me siento así pasó esto y bueno me regaña me conforma y este respiro me equilibrio con mi universo con mis intangibles y a seguir adelante híjole maestra pues nosotros estamos muy emocionados en hacer una lucha con usted nosotros somos fieles creyentes del rescate a los saberes nuestro movimiento hace eso documenta pues todo este tema de los saberes ancestrales de la gente de campo historias como usted el podcast se llama de hecho así podcast con héroes porque realmente usted es una heroína junto con varias personas que normalmente han estado aquí sentados que realmente tienen una lucha social una lucha por lo justo una lucha por luego a veces nada más hasta por los derechos porque no no pelean nada más que por realmente algo que es derecho derecho a la educación derecho a la salud derecho a una buena alimentación a realmente a mantener un saber nos enteramos por ahí que usted se fue a hacer una representación a Europa por el tema de un evento de médicos tradicionales y que representó en este caso a México pero platíquenos que aquí en México conozco a varios grupos de como de ataque pues que no quieren al médico tradicional y que hay aparte de intereses políticos pues hay intereses económicos platíquenos un poquito de por qué no se permite el médico tradicional o cuáles son estas cosas que hacen que un médico tradicional no sea bien reconocido en México si tiene que ver mucho con que el médico tradicional de las comunidades indígenas no se visibiliza se visibiliza o se ve solamente las farmacéuticas o estas empresas que son creadoras de un producto a través del conocimiento de los indígenas el médico tradicional no solamente defiende la medicina tradicional como un arte y oficio ¿de dónde viene la medicina? de la tierra defiende la tierra para defender la tierra es porque tienes que meterte con la comunidad meterte con los gobernadores tradicionales ir a sembrar ir a hacer tequio ir a hacer trabajo por bien de la comunidad ese es el reconocimiento y el trabajo que el médico tradicional hace con la comunidad y esa es la representatividad real de un médico tradicional no solamente es porque curó o porque cura sino que hace en su comunidad y que hace este trabajo comunal con la comunidad para el bien de esta toda esta gente que vive en un pueblo en una comunidad y más allá cuando hay esta verdadera representatividad y te reconoce a una organización o una institución a nivel internacional y te solicitan y vas lógicamente que hay gente que no le gusta como el privado como la las farmacéuticas que va bajo sus intereses porque vas y hablas de la situación en la que está México precisamente en esta situación de cómo está la medicina tradicional y cómo es que la farmacéutica ha intervenido al grado de desaparecer un arte y oficio que es médico tradicional y partería cuando estos intereses les perjudica porque vas y hablas tu voz haces derecho de tu voz lógicamente que quieren perjudicar y al perjudicar precisamente hablar sobre andan detrás de ti y hay una gran violencia a través de las redes a mí me tocó ver cómo hubo una violencia y de repente decimos no le hagas caso es un mal comentario y punto pero nosotros vimos que fue más allá porque se dedicaron no solamente inventaron un grupo de Facebook inventaron una página de Facebook se dedicaron mucho tiempo para estar al desprestigio y sobre todo meterse a los grupos de Whatsapp o sea ya meterse a investigar a los grupos de Whatsapp para precisamente desprestigiar entonces si vimos un ataque muy violento y se metieron incluso hasta con la familia de hablar de la familia y y este y eso tuvimos que hacer de detener no solamente fue un mal comentario sencillo sino si fue una violencia y tuvimos que detener y tuvimos que hacer una denuncia a la ciberpolicía y si llegaba a más teníamos que hacer otro tipo de denuncia y creo que también es pues parte de esas usurpaciones también de representatividad porque ellos quieren ser representantes ¿qué les duele el que yo haya ido a una hablar sobre la situación a nivel internacional ¿qué les duele o qué está dentro o qué les perjudica en su industria ¿no? para que poder violentar de esa manera claro hablaba de un fondo muestra este famoso fondo que del daño que Europa nos ha hecho a nosotros pero platícanos un poquito usted de ese fondo que hay intereses económicos sí sí este fondo tiene que ver con el daño que hizo precisamente Europa ok hace 500 años por las violaciones y matanza que hizo con México entonces es una forma de pago por este tipo que de violencia y que se hizo y se ejerció hace 500 años sin embargo ese ese fondo no se ha regresado a México todavía está en proceso de pago y por qué se ha detenido porque lo tiene un un fedeicomiso en Estados Unidos ese fedeicomiso tiene la vigilancia de que realmente le llega a las comunidades indígenas pero en México en México este y antes no había las gobernaturas indígenas no había una representatividad legal ante el INE ante a lo telopolítico no había y entonces se crearon ya leyes y ya formaron las gobernaturas y a través de estas gobernaturas es como quieren bajar este recurso pero desafortunadamente sucede que ciertas gobernaturas no son están usurpando la la a la comunidad como comunidades indígenas o sea no son originarios no son originarios no no representan a la comunidad no representan y mucho menos a un indígena seguiremos en la lucha y seguiremos difundiendo este tema nuestra asociación estará con ustedes en cualquier tipo de circunstancia o cosa y de difundir muchachos yo siento que es importante rescatar todo esto que se está perdiendo y que como ustedes no solamente lo han visto en este caso lo hemos visto en demás casos de podcast que hemos tenido aquí en este mismo lugar en Fiesta Americana Viaducto es muy importante que nos ayuden a compartir este tipo de contenido y que se lo hagan llegar a más personas para poder nosotros tener una fuerza y un grupo de información que puedan ayudarlos a ustedes a tomar decisiones maestra y que estos casos los conozcan y que también se unan a la lucha a defender a este tipo de movimientos maestra fue un honor tenerla aquí algunas palabras muestra para despedirnos que quisiera agregar si a mí me gustaría decir que la gente que quiera aprender o acercarse a la medicina tradicional acérquense a las comunidades que no se acerquen a las academias ni a las industrias ni acérquense a la nana y al tata que siembra su planta que siembra su maíz acérquense a ellos que traen la herencia y que traen desde la información desde acérquense a las comunidades acérquense a ellos no hagan rico más al rico y entonces acérquense a nuestros abuelos muchísimas gracias maestra muchísimas gracias ha sido un honor estar aquí muchas gracias y muchachos cuídense mucho recuerden compartan este contenido porque es muy importante su apoyo en todas las redes sociales compartan en sus redes en facebook en instagram en youtube compartirnos ayudan mucho mantener este proyecto muchachos y queremos seguir contando historias y más historias y traer más personajes como la maestra que creemos en movimiento son de suma importancia cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente video este podcast es patrocinado por Fiesta Americana Viaducto